¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Theme Coaster. Bueno gente, última novedad de Parque Warner y posiblemente sea la última novedad de este año 2024. Bueno, aunque estamos en octubre, y aunque ha dos meses de temporada todavía, todo puede ocurrir. Pero chicos, última novedad de Parque Warner y en exclusiva de Batman Gotham City Escape. Bueno, yo cuando lo he leído he pensado, bueno, 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 el parque está que se sale trayéndonos más cosas de esta atracción para seguir subiendo más récords en esta atracción. Chicos, Parque Warner ha anunciado la experiencia VIP de Batman Gotham City Escape. Y bueno, os preguntaréis ¿qué es esto? Bueno, seguramente alguno ya lo habrá escuchado en alguna red social, en el parque estos días, pero hoy me ha llegado un correo informativo de ellos explicándome un poquito más sobre esta experiencia. Así que chicos, en este vídeo ponedos cómodos porque voy a explicaros un poquito más sobre la experiencia VIP de Batman Gotham City Escape. Y agarraos porque vienen curvitas. ¡Comenzamos! Bueno gente, experiencia VIP en Batman Gotham City Escape. Y agarraos porque vienen cosas muy, pero que muy interesantes. La experiencia consiste en poder montarte todas las veces que puedas durante una hora después del cierre del parque. Para que lo entendamos bien. Imaginaos que el parque, un día de estos, el parque cierra a las 11 de la noche. Que ya está bien. Bueno, pues a partir de esa hora, con el parque cerrado, podéis montaros todas las veces que os dé tiempo durante una hora. Y ojo, ojo, ¿eh? Porque la experiencia esta dura 60 minutos desde que comienza en su momento. Es decir, si por motivos técnicos de Batman Gotham City Escape o por motivos de afluencia, porque muchos ya sabréis que cuando cerramos colas, si hay gente en la cola esperando, esa gente tiene que montar. Con lo cual, si cerramos colas a las 10 y media para cerrar el parque a las 11, de 10 y media tiene que montar la gente que está en la cola esperando. Y eso puede alargarse media horita, una hora, hora y media, depende de cómo se dé la tracción, la fluencia que haya, etc. Con lo cual, si por ejemplo, os citan en este caso a las 11 porque cierra el parque a esa hora, pero por motivos técnicos o de afluencia, es decir, que sigue habiendo gente que tenga que montar por tema de cierre de colas, la experiencia se retrasa, con lo cual no se pierde, sino que se retrasa y se pospone. Así que imaginaos, si al final la gente deja de montar a las 12 de la noche, pues a esa hora empieza vuestra experiencia, de 12 a 1 de la mañana. Claro, en estos días de octubre, noviembre, el parque y el parque ya puede que no cierre ningún día a medianoche, salvo en octubre y más con Halloween. Pero yo creo que a partir de noviembre, más o menos, ya ningún día cierra a las 12, como muy tarde a las 10 u 11. Habrá que ver el calendario. Pero eso, chicos, imaginaos que cierra a las 11 y por motivos de afluencia, pues hasta las 12 no se vacía. Con lo cual, hasta las 12 no empezaría vuestra experiencia y durante una hora os podéis montar todas las veces que queráis. Pero ojo, si esto os parece la hostia, dicho entre comillas y con mayúsculas, esta experiencia además os da un vídeo on-ride, o sea, un vídeo on-ride de todas las veces que os montéis, os da una foto on-ride, evidentemente elegiréis una, ¿vale? Porque esto no está muy claro lo que es en la fuente. Habrá que indagar un poquito más si es un vídeo on-ride y on-ride de cada uno de los on-ride de este tiempo, o es de todos los que hagáis, elegir un vídeo on-ride y un on-ride. Y además, una taza de Batman Gotham City Escape. La taza, ¿qué modelo es? No tenemos ni idea, eso no nos lo dice el parque. Imaginaos, pues a lo mejor la taza esta morada que es así de alta, o la taza negra que también es alta. Ya os digo, una taza de merchandising de Batman Gotham City Escape. Y bueno, os preguntaréis, ¿cuánto cuesta esta experiencia? Pues chicos, a día de hoy en la página web no figura el precio. A ver, Parque Warner tiene una página web un tanto complicadilla, porque es cierto que a lo mejor si cambiamos un poquito la URL, vamos a una página, vamos luego a otra. En este caso, a día de hoy Parque Warner no ha publicado una página web como tal de esta experiencia. La ha publicado, la tenéis en pantalla en este momento, pero si le dais al botón de comprar ya, os lleva a la página de los extras del parque, que son el parking, los menús, los pases rápidos, pero no figura en ningún momento esta experiencia. Y además, en el menú superior, si le dais experiencias, tampoco figura esta experiencia, con lo cual parece ser que entre estos días, entre ayer, domingo, hoy lunes, más o menos, están refinando la página web y aún no podemos comprar esta experiencia. Que, ojo, es ilimitada, con lo cual, al horito, que esto no es para todo el mundo, aquí no puede haber cientos, cientos, no, no. Igual sacan al día 20, 30 experiencias y se agotan, se han agotado, que Cristo os diga. Pero tranquilo, porque en los próximos días puede que ya la página web esté arreglada, con lo cual, a día de hoy aún no se puede consultar el precio de esta experiencia. Pero más o menos, no voy a hacer cálculos, pero puede ser un poquito, un precio elevado, ¿vale? No sé si, por ejemplo, la experiencia de loca, academia de policía, cuesta 40 euros o 30 euros, pero bueno, en esta experiencia, más o menos, igual cuesta lo mismo, porque es una experiencia top, o sea, poder montarse sin apenas gente, las veces que queráis, en una hora, que da para mucho, con video ride, foto ride, taza, o sea, es la leche. Con lo cual, en los próximos días ya estaré yo pendiente para poder revelaros el precio de esta experiencia. Pero a día de hoy, de momento, no se puede ver el precio porque la página web está todavía en su construcción, ¿vale? Más cosas, chicos. A ver, la pregunta es, ¿cómo accedemos a esta experiencia? Bueno, pues muy sencillo. Una vez tengamos comprada la experiencia por internet, podemos canjear esta entrada con la bolsera de la experiencia hasta 15 minutos antes del cierre del parque en atención al cliente, ¿vale? Con lo cual, si el parque quiera a las 10, pues a las 10 de los cuartos podemos coger nuestra pulsera en atención al cliente. Sencillo, ¿verdad? Y ahora, claro, lo más importante es, ¿qué días podemos disfrutar de esta experiencia? Porque esto no es para todos los días que quedan de temporada. No, esto parece que lo habrán sacado ahora, pues para darle más juego al final de temporada, o porque Parque Warner tiene unas cotas de audiencia muy grandes. Con lo cual, apuntar con boli. Y esto está sacado de la página web, con lo cual habrá cosas que nos chirrien por las fechas. Y es que empieza diciendo el 25, 26 y 27 de octubre. Claro, el 27 de octubre, que allí fue domingo, no sé si ya está gasto disponible. Porque de hecho la siguiente fecha es el 28, que es hoy. Y creo que el parque está cerrado a día de hoy, no tengo ni idea. Pero vamos, noviembre, días 1, 2, 3, 9, 16, 23, 30 de noviembre. Y en diciembre, días 6, 7, 14, 21, 22, 26, 27 y 28 de diciembre. Con lo cual, la experiencia, cuando se pueda comprar, evidentemente, podéis cogerla para uno de estos días. Como podéis ver, no están para todos los días que quedan de temporada. Muchas fechas son, de hecho, festivo. Como por ejemplo, el día 1, el día 2, el día 3 es el puente de todos los santos. El día 6 es la constitución. Con lo cual, no son todos los días, pero son días puntuales. Con lo cual, estará tenedos a la página web, a las redes sociales, para que podáis entrar cuando podáis comprar vuestra experiencia. Y por último, chicos, algunas recomendaciones a tener en cuenta en esta experiencia. Y es que no hace falta comprar la entrada a Parque Warner. Esto es muy importante, gente, porque muchos pensaréis, ostras, ¿y tengo que comprar la entrada a Parque Warner ese día para poder disfrutar después de mi experiencia? No. Con lo cual, los que queráis son la experiencia, os plantáis en el parque, media hora, 15 minutos antes del cierre, vais a atención al cliente, que se puede ir desde fuera del parque, canjeáis la pusera y ya podéis pasar. Y ya os digo, esto está de la página web. Con lo cual, esto no lo estoy inventando. Es un punto muy importante, porque si no, imaginaros, gastaros 50 euros en una entrada, que a lo mejor no podéis usar porque estéis trabajando o por lo que sea, y simplemente pagáis 50 euros de entrada, más luego la experiencia, cuando realmente solo venís a por la experiencia. Sería algo ilógico. Entonces, no es necesario comprar la entrada. A ver, que si vais un día festivo de estos, vais a Parque Warner y después queréis la experiencia, eso sí, la entrada y luego la experiencia. Pero si no, no hace falta comprar la entrada. Pagáis la experiencia, venís al parque, media hora, 15 minutos antes del cierre, pasáis para atención al cliente y ya os dan la pulsera. Alturas, chicos, esto sí que es importante. Recordamos que la altura mínima para poder montar en Batman son 1,30 y la altura máxima 1,96. Aquellos que tengan dudas sobre su altura serán metidos en la atracción y si no dan la altura mínima no podrán montar. Con lo cual, una de las preguntas que puede surgir de esto que acabas de decir es, Dani, si yo por lo que sea compro la experiencia y luego no puedo montar por volumen, por peso o por altura, ¿se me devuelve el dinero? No tengo ni idea. Esto es una de las cosas que Parque Warner nunca dice y es en qué condiciones, en qué situaciones, suele devolver el dinero de las entradas o de lo que sea. Normalmente, ante una incidencia muy justificada, lo que hace Parque Warner es cambiaros eso para otra fecha. Con lo cual, imaginaos una entrada que compráis, como el día este que llovió muchísimo año pasado, que se inundó el parque, que hubo un montón de cola para reclamaciones. Bueno, pues ese día lo que se hizo fue cambiar la entrada de esa gente para otra fecha que no lloviera. Pero el reembolso no se hizo. El reembolso es muy, muy, muy difícil que lo devuelvan y tiene que estar muy justificada la reclamación, entre comillas, para que Parque Warner os dé un reembolso. Con lo cual, en este caso, si no damos la altura, no estoy seguro de que Parque Warner os dé un reembolso. Igual, a lo mejor, os dan una entrada para otro día o os permiten venir otro día a Parque Warner. Como por dar una compensación, digamos. Pero se espera que seáis vosotros responsables para saber si puedo o no montarme en esta atracción. Y para acabar, como os decía al principio, esta actividad dura 60 minutos desde el comienzo. Con lo cual, por motivos técnicos o de afluencia, se puede retrasar, posponer el inicio y vosotros no perderéis el tiempo. O sea, perdéis el tiempo en el sentido de que no empezáis a la hora que os ha citado. Pero a lo mejor, si empezamos 11 y media a 12 y media, pues, 11 y media a 12 y media, pues, sola para vosotros, Batman Gotham City Escape. Por lo demás, chicos, no olvidéis que estoy muy peinete de las redes sociales, de cualquier cambio de este tipo de cosas, para comentaros en YouTube y en TikTok. Por supuesto, así que, chicos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para enteraros de estos vídeos y estas noticias tan increíbles. Y, como os digo siempre, dadme un buen like, si os ha gustado este vídeo. Y, como digo siempre, si vuestra vida no tiene color, ¡ponedle finis! ¡Hasta la próxima, gente! ¡Chao!